¿Qué pasa con el Partido Legal? No, eso es falso. Eso lo van a comprobar los demás partidos políticos que manden las personas a supervisar y a construir ese sistema. Si ellos mandan con gusto también se van a recibir y ahí van a anotar que es otro software. O sea, con ese comportamiento... Con Mapa Soluciones ya no hay relación del tribunal. Ni el software, nada. Nada, nada, absolutamente nada. ¿Y el personal de...? Nada, el personal va a ser nuestro. ¿Que van a trabajar con esas nuevas empresas? Con estas nuevas empresas y personal nuestro. Ya Mapa Soluciones es historia en este proceso electoral. ¿Y esta empresa hondureña no está ligada a nadie del Partido Nacional? No, pues ellos estuvieron en el 2009. A SICA es de Capital Hondureño y Capital Salvadoreño. ¿De quiénes son? Es del señor Pedro Pol y Jorge Pol. Ellos son los dueños de esa empresa. Ellos estuvieron en el 2009 e hicieron la transmisión en el 2009. Y son los mismos que la van a hacer este año. Y también en el 2012 estuvieron con nosotros también. Ajá. Y ese comportamiento el Partido Liberal prácticamente está diciendo no confiamos en el tribunal electoral. No confía en el sistema de transmisión, dicen ellos. Ellos dicen que sí apuestan a la democracia, apuestan al tribunal, pero el tema de ellos es la transmisión de resultados y el software de la escrutinidad. ¿Se puede complacer en eso que están hablando tanto los liberales como la alianza de que ustedes como magistrados, como autoridad del tribunal, días en las elecciones, se esperen hasta que lleguen las actas y en base a las actas que lleguen empezar a decir quién va ganando? Si es que las actas no llegan a nosotros inmediatamente por el vía escáner. Escáner no llegan las actas. ¿Pero es que ellos no quieran las 100 presentes? No, las actas van a venir llegando dos, tres días después. Lo que vamos a buscar es otro sistema que nos planteó el Partido Liberal. Y estamos analizándolo. ¿Cuáles? En las próximas horas lo haríamos público. Ellos están planteando que hagamos un conteo rápido. ¿Y cómo, en qué consiste el conteo? Un conteo rápido es ponerse de acuerdo al tribunal con los partidos y en ciertas mesas electorales clasificadas en todo el país. Tener una persona destacada ahí, que sepa cuánto quedó la mesa electoral al momento de que están empezando a escrutar. ¿Y esa persona destacada quién la van a nombrar? Esas son cuestiones que podríamos crear una empresa extranjera para eso. ¿Y es viable a 30 días? Es viable porque la Embajada Americana, tengo entendido, la OEA, la Unión Europea, también van a hacer un conteo rápido. Y tendría que pegar con el nuestro. ¿Y eso hace más transparente? Nosotros hemos hecho conteo rápido en todas las elecciones. ¿Eso ha planteado el Partido Liberal? Eso nos planteó el Partido Liberal y estamos analizándolo. ¿Y puede ser más transparente en los resultados? Pues si esa es una forma de que todos los partidos se sientan seguros de que la transmisión va a ser correcta, el tribunal va a hacer todo su esfuerzo en ese tema.